¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va, queridos amigos y amigas? Bienvenidos y hoy nos vamos hablando. Muy buenas noches. Arrancamos Máquina de Deportes a través de DTV por todo el país. Y claro que sí, estamos listos para hablar de mucha información deportiva en lo que es esta jornada. La suerte que tiene usted de compañero, como siempre, de Sandra Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, tanque? ¡Buenos noches! ¡Santo programa en la semana! Segundo programa de este nuevo ciclo en DTV. Así es, segundo programa y con mucha información. Vaya que estos días hay bastante información. Exactamente, y nos acompaña también Lucho Escobar. ¡Buenos noches! Lucho, que guste de sobrarlo, bienvenido. Todo bien, todo ahí, como dice Sandra, un día bastante movido, sobre todo en la ciudad de Cochabamba, que hay mucho para informar. Qué complicado en Cochabamba, ¿no? Tenemos un bloque especial dedicado a lo que pasa con Visterman. Ay, no, vamos, hablemos un poquito más de fútbol, otras cosas. Claro, pero es que no podemos dejar la coyuntura. Lo de Visterman es algo, ya está pizarro, podemos decir, ¿no? Hoy tenemos entendido que cuatro integrantes de la plancha de Gari Soria han decidido dejar su cargo. O sea, ya no están, han renunciado. Entre ellas, incluso, su hermana, la señora Hilda Soria, quien ya no sería más parte de lo que es justamente esta dirigencia de Visterman. ¿Va a quedar solo el actual presidente, me imagino que con el asesor legal, el señor Vitor Hugo Pérez, quiere decir que lo acompaña a todo lado y más o menos el que le da los parámetros para que siga adelante? Sí, sí, así son las cosas. Se está poniendo cada vez más complicado. Creo que ninguna de las partes, podríamos decir, no quieren acceder, no están pensando realmente en el bienestar. Y un equipo que también no es solo ponerle ganas, hay que poner también plata y demasiada, ¿no? Pero bueno, es un tema que nos pone ciencios, yo prefiero estar feliz. Por eso le dije, no empecemos con eso. No está al principio de la escaleta eso, ¿no? Claro que sí. No. No está. Lo que sí está es la selección boliviana de fútbol. A ver, suelte con sonido propio esta imagen porque se ha emitido la nómina de los convocados a la selección sub-20, la cual va a jugar a partir de este fin de semana lo que es el sudamericano sub-20 en Colombia. Lucho Escobarán, Melonor, léame quiénes son los convocados a lo que es justamente este sudamericano siete jugadores de Bolívar, que hoy por hoy son una base también de esta selección menor. Los 23 guerreros, así se denomina la convocatoria de la selección boliviana sub-20, Bruno Póveda, Joel Bernal, Leonardo Guzmán, José Herrera, Efraín Morales, Eduardo Álvarez, Yomar Rocha, John Jairo Velasco, Carlitos Rodríguez, Denison Durán, Pablo Luján, Luis Paz, Carlos Cejas, Juan Pablo Magallanes, Lucas Chávez, Fabricio Cuaglio, Fernando Nava, Ervin Baca, José Flores, Ramiro Edes, Miguel Villarruel, Daniel Rivera, Daniel Parrado, y Pablo Escobar, el director técnico, esos son los 23 convocados, los 23 guerreros para enfrentar este sub-20 en Colombia en esta temporada. Déjenme el cuadro, por favor, lo decíamos, Sandra, siete jugadores de Bolívar que son la base, están tres del Tigre, también, si no me equivoco, tres de Blumin, algunos del fútbol en exterior. Aquí el gran ausente, o los grandes ausentes, son Miguel Terceros, por ejemplo, que no fue aceptada su convocatoria por el Santos de Brasil, y creo que también Monteiro, ¿no? Edu Monteiro, jugador sub-20, delantero, que podría haber estado también, pero es otro gran ausente a lo que es justamente esta convocatoria. Exactamente, bueno, se olvida mencionar que hay tres jugadores, bueno, lo dijo, lo de Blumin, tres jugadores de Royal Party, de Visterman 2, y un jugador de Aurora, así más o menos está conformada esta sub-20, que hoy a la madrugada, tan que ya partió rumbo a Cali, ya están ahí, ya pudieran hacer inclusive su primera práctica, o sea, que ya están listos para una, podríamos decir, partidos, ¿no? Son cuatro partidos que van a tener prácticamente de cada dos días, y así para poder estar en esta competencia que tiene un ritmo que está bien que estos jugadores se vayan acostumbrando a este tipo de ritmo. Así es, habló el director técnico de la selección boliviana, escuchemos a Pablo Escobar en las últimas horas, refiriéndose a lo que es este truco americano, escuchemos rápidamente la palabra del pájaro Escobar, que hoy dirige al equipo de todos. A ver, nosotros lo hemos hablado de esto ya con los jóvenes, y lo que proponemos es competir día a día, primero competir contra nosotros mismos, ser mejores, y después ir partido a partido, como vos decís, son muchos partidos y bien seguidos, ¿no? Cada 48 horas uno va a competir, va a tener un partido oficial, eso implica que prácticamente no se va a entrenar allá, va a ser competir y competir. Lo que nosotros queremos es ir partido a partido, nuestro debut es Venezuela, estamos únicas y específicamente enfocados en eso, en ese debut, en hacerlo de la mejor manera y poder obtener el resultado que queremos, ¿no? Que ellos, que los jugadores se plantean como objetivo, y nosotros evidentemente con trabajo, darle sustento a lo que ellos quieren. Así que ese es nuestro objetivo, si bien en la fase previa son cuatro partidos, después pueden quedar cinco más, y es nuestro objetivo poder jugar los nueve en la competencia. Pero eso no va a poder ser si es que no nos enfocamos en el primero, ir uno a uno, partido a partido, partidos muy seguidos, mucho desgaste físico, así que enfocarnos en eso, en competir bien ese primer partido, tratar evidentemente de sumar esas tres unidades, y después recuperarse para la segunda batalla. Así que nos enfocamos únicas y exclusivamente en el primer resultado que queremos sumar a tres. Yo creo que nombrar a uno, a dos, no está en nuestra forma de trabajar. Aquí nada, nada ni nadie es más importante que todos juntos, ellos lo saben. Son 23 chicos que van a representar a su país, todos son titulares, todos son importantes, así que evidentemente dentro de las características hay jugadores un poco más ofensivos, un poco más defensivos, pero absolutamente todos son piezas clave para el objetivo que queremos. Y vuelvo a repetir, aún más jugando cada 48 horas, no va a haber tiempo de recuperación, y eso hay que dosificarlo bien. Bueno, bien, el balance siempre es positivo, ¿por qué? Porque vienen con muchas ganas de vestir y saben lo que es vestir la camiseta. Cuando uno viene de afuera, como que entiende el real valor de vestir la camiseta de la selección. No digo que cuando uno está acá, no, pero aquí está un poco más cercano, ¿no? Los que están afuera vienen con muchas ganas de defenderla. También cada uno viene de distintas culturas, de distintas formas de trabajo, y tratar en poco tiempo, porque no es mucho tiempo lo que hemos trabajado, tratar en poco tiempo de que ellos se acomoden, asimilen, se adecuen a esta forma, a esta cultura, a esta situación, es un gran desafío. Pero bueno, tenemos un grupo de chicos que son muy sanos y que rápido los ayudan a compenetrarse dentro de la exigencia que significa competir por un lugar también en la lista. Muy bien, la palabra de Pablo Escobar hablando acerca de lo que es el trabajo del equipo de todos. Lo dije hoy en la radio, lo repito hoy en la televisión, ¿no? Me parece que hoy por hoy debería estar el director técnico de la selección mayor hoy en Colombia, con Pablo Escobar, con el equipo que va a enfrentar. ¿Está por ahí, podemos decir, vagueando un poquito Gustavo Costas en Argentina, hasta Buenos Aires, hasta lo que será fin de mes, cuando hay un campeonato tan importante como ese que comience el fin de semana? Es una pena, ¿no? Sí, es lo que nos gustaría. Ahora no sé si realmente le han subrayado las funciones, ¿no? Hay que decir que Bolivia es un país especial, con cierto trabajo que se necesita diferente, no como en otros países, que el seleccionador mayor se dedica de la mayor y nada más. Se trabaja, convoca a los jugadores de la mayor y listo. Pero espero que en el momento de llegar a los acuerdos se haya hecho notar de que se necesita un trabajo extra para Bolivia. ¿Cuándo supuestamente firmó Gustavo Costas contrato? Bueno, en noviembre inició su contrato. ¿No? 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 Exactamente. A ver, noviembre ya es un mes ganado. Sí. Diciembre que no hubo nada, creo que un partido amistoso tuvimos, ¿no? No, no tuvimos nada. No, 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 no. Diciembre es un mes ganado. Sí. Enero es un mes ganado. O sea, él está ganando hoy por hoy, con mucho respeto a los que le pagan, que son la federación. Dos meses y medio está ganando sin trabajar casi. Claro, hay gente que es muy dedicada a su trabajo y que sin que te lo pidan lo vas a hacer. Y vas a estar como metido en todo, ¿no? Que me parece bien porque al final eres el de mayor experiencia. Pero hay gente que no, que se limita a lo que te dicen, a lo que te piden. Y si no te lo piden, que también es algo muy importante de parte de la federación. No, pero si no la tiene, tiene que haber, o sea, el que contrata, tiene que decirle, nosotros necesitamos esto, esto. Ahora, si a la federación no le molesta, siente que no, bueno, nos tenemos que quedar ahí. Nos vamos a tener que quedar en lo que a nosotros nos gustaría. No, igual, si hubiera un comité de selecciones, se limitaría a vigilar todo lo que se ha acordado. Si no se ha acordado esto, o sienten que no es necesario, tampoco el comité de selecciones lo va a exigir o lo va a ver. Hay un director deportivo que se dijo que iba a ser el enlace entre Pablo y Costas, porque Costas es bastante respetuoso de lo que Pablo realizó y lo va a dejar trabajar, no se va a inmiscuir. Pero lo cierto es que si por ahí... No, pero lo cierto es que si por ahí no está directamente Gustavo Costas, alguien de lo que puede llegar a ser su plantel del cuerpo técnico, y lo mencionábamos igual en el programa en la semana, por lo menos el analista de videos estar y estudiar lo que pueda llegar a generar esta selección sub-20 que va a ser la que va a encarar el nuevo proceso. Totalmente de acuerdo en esa parte. En todo caso, ni él ni sus hijitos, que son parte de su cuerpo técnico, ni el analista de video, ni nadie está de la selección. Sí, pero no lo diga así despectivamente, porque... Se lo tengo que decir despectivamente, porque a ver, yo creo que como país nosotros tenemos que exigir a cualquier persona que venga a trabajar con nuestra selección, con nuestros equipos, trabaja. ¿Qué pasa si... Ya estamos cansados de los equipos que trabajan cada vez que solo hay un partido eliminatorio o un partido amistoso y se juntan para eso. Queremos trabajo... ¿Qué pasa si la federación no está exigiendo esto? Bueno, es un problema de la federación. Ah, bueno. Pero por eso está nuestra crítica. Para que hoy nos escuche por ahí el director ejecutivo, el presidente de la federación, o alguien que interesa la federación y diga, che, nos estamos criticando porque no hacemos trabajar al público de la selección. Es muy importante que el analista de videos, más allá de quien sea, sí esté viendo estos partidos, porque es justamente el lazo para... Bueno, háblele a usted. Pero que no vea de la tele en Buenos Aires, que vaya a Colombia, firme, que esté ahí viendo, ese es el trabajo, ¿verdad? Sería lo más correcto, pero hay la facilidad que te entrega ahora la transmisión, que lo puedes llegar a ver. Pero lo cierto es que por lo menos un miembro del cuerpo técnico de la selección mayor debería estar presente. No, yo creo que todos. Yo creo que todos en lo que es el sudamericano acompañando a Pablo Escobar. Es más, hoy debería estar Gustavo Costa sentado al lado de Pablo Escobar y también nosotros en el cuerpo técnico en lo que es este sudamericano. Si bien dejen que le diga Escobar, perfecto, pero ¿para qué está el técnico de la selección mayor? A ver, repito, los grupos que se van a jugar son los grupos que van a acoger a las diferentes selecciones de lo que es justamente Sudamérica. El grupo ha conformado de esta manera Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú. Los monstruos, ¿no?, que son Argentina y Brasil, pero evidentemente en nuestro grupo creo que los bolivianos somos los que menos hemos trabajado hasta ahora en divisiones menores y recién lo estamos comenzando a hacer. Sí, definitivamente, o sea, que los partidos, bueno, que tenemos es con Venezuela, tenemos el partido justamente con Ecuador, con Chile y con Uruguay, así va a ser más o menos el trajín porque tampoco están acostumbrados a partidos tan seguidos y seguramente donde se les va a exigir bastante en cancha. Así es, a ver, hay que analizar una cosa también en esta situación que es importante, en el tema de nuestro grupo, que por ahí estamos enfrentándonos a la última campeona de este sudamericano que es Ecuador, imagínese, ¿no? Y bueno, Venezuela que ha trabajado con mucho antes que nosotros también, ¿qué le podemos exigir a Pablo Escobar hoy por hoy en este tipo de torneos con nuestra selección sus veinte? Hacer el mejor papel posible. No, exigir, no, o sea, sí, tiene que hacer lo mejor que se pueda y tratar de que de alguna forma, como él plantea los partidos, logre que realmente los jugadores ganen experiencia, ¿no? Que pueda, que más bien no sea un, ¿cómo puedo decir? No, un susto, pero que salga una mala experiencia de esto, tienen que más bien sacar todo lo bueno porque es la idea, ¿no?, de que estos jugadores, y ahí voy a lo que antes quería decir, que me cortó tanque, es de que justamente el analista es el que debería al director técnico de la mayor, al señor Costas, decirle, mira, tenemos en la sub-20 este jugador que tiene una forma de juego que puede ir muy bien con la idea que tienes y podría ser convocado después a la selección mayor. Pero a ver, son muchachos de veinte años, este es el futuro a cuatro años de nuestra selección. Es que no es lo lógico, es el futuro a cuatro años de nuestra selección. Que con veinticuatro años estés llamado por primera vez a tu selección, no. No, pero este es el futuro para conformar una selección titular. No, es el futuro presente. Ya muchos tienen ruedo en primera división, que es lo que antes no se veía. Yo no me voy por partes, no me voy con situaciones que sean simplemente así de decir, debería estar el analista de videos, no. Debería estar el cuerpo técnico de la mayor entero en Colombia. Comenzando desde el señor Gustavo Costas, pasando por los dos hijos, que uno es analista de videos, el otro es ayudante de campo, el otro ayudante de campo y el preparador físico. Todos tendrían que estar en Colombia laburando, porque es una selección de nuestro país, la cual no se le puede cargar toda la responsabilidad al cuerpo técnico de Pablo Escobar simplemente. Es que es lo que te digo. Gustavo Costas fue muy claro cuando dio la conferencia de prensa y dijo, voy a respetar el trabajo de Pablo Daniel Escobar. Quizá por ahí el pensamiento de Gustavo Costas es que no quiere intramatirse, dejarle trabajar a Pablo y que no lo esté controlando ahí totalmente. Pero pasa todo el mes de enero y no tenemos novedades del trabajo del seleccionador. Otra vez le preguntaron en Cochamba al presidente de la federación, y Gustavo Costas cuándo labura más o menos. Le dijo, ya estamos coordinando con él, le estamos haciendo todo el trabajo con él, para poder de esa manera que venga acá. Pero ¿qué va a ver? ¿Va a venir en febrero o en marzo? ¿Va a ser un microciclo? Nada más. ¿Microciclo cuánto dura? ¿Tres días? Hará uno, con suerte en febrero, porque evidentemente va a comenzar el torneo, va a haber Copa Libertadores, Copa Sudamericana, diferentes clubes donde tendría que convocar jugadores, y que por tres, cuatro días de trabajo va a justificar lo que gana. Es lo que se tenía planificado y la federación ha sido. Es realmente muy complicado. Bueno, que no lo amargue la sub-20. A mí me amarga el tema de la sub-20. Sí, se nota. Para que le vaya bien un poquito a la sub-20, digo. Yo creo que tiene todo establecido para que le pueda ir bien. A ver, quitando lo que es Venezuela y Ecuador, las demás selecciones en trabajo de inferiores, tanto Chile, Uruguay y la otra que es Paraguay, junto con Bolivia, están a la par. Están a la par. Entonces, habrá que ver qué tan bien lo puede llegar y sobrellevar esto Pablo Escobar, que lo decía, que no están acostumbrados a jugar cada 48 horas. Perfecto. Señoras y señores, escuchemos uno de los jugadores de la sub-20, el arquero que para mí va a ser titular. Es arquero de Wilsermann también, segundo arquero o tercer arquero en algún momento. Bruno Poeda habló justamente respecto a este campeonato. Aquí está su palabra. La verdad, se me llenan muchas emociones, más que todo felicidad, orgullo de saber que voy a representar a mi país, que es lo que todo jugador desde niño sueña. No, no hay excusas, la verdad, para ningún partido hay excusas. No hay clave para el fútbol, más que estar bien concentrado, ser responsable con lo que uno hace y estar bien enfocado en lo que uno pretende. Más que todo, la concentración, porque eso nos ha costado los goles, pero también hay cosas buenas para rescatar de los partidos amistosos, como la unidad del grupo, el entusiasmo que cada uno mete en cada minuto del partido. Bueno, eso es la unión que tenemos como grupo. La verdad, se siente un muy buen ambiente, estamos todos unidos, en cada momento nos la pasamos bien, disfrutamos, reímos. También hay momentos en los entrenamientos que toca llamarle la atención a un compañero, pero eso también demuestra la unidad de grupo que tenemos. Sí, la verdad que sí, es una, como usted lo dice, es un grupo de personas, un grupo de jugadores que está dando la talla, que nosotros sabemos el peso que conlleva el representar a todo un país, no solo a uno mismo. Pero nosotros sabemos, estamos enfocados en lo que tenemos preparado para demostrar en el sudamericano. Poco a poco hemos ido trabajando, hemos ido teniendo charlas con el cuerpo técnico para tener una idea de lo que nos vamos a enfrentar en todos estos partidos. La palabra de Bruno Poveda, hablando justamente antes de lo que será este campeonato. El fin de semana arranca y nosotros jugamos nuestro primer partido frente a Venezuela. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado prácticamente al final de ese primer bloque. Después del primer bloque se viene, para que se prepare la gente, lo que es la información de Wisterman. Desde ayer que ha acontecido absolutamente todo, que realmente nos preocupa con el equipo aviador, desde manifestaciones, renuncias. Bueno, hoy a esta altura prácticamente hay un desgaste terrible entre dirigencia, hinchas, dirigentes que renuncian, exdirigentes que piden la renuncia, grupos que aparecen pidiendo que se vaya el señor Garisoria. Hay mucho para hablar en el segundo bloque, ¿le parece? Y para mostrar también. Así es. Sí, hay demasiado, mucha información. Nos vamos al corte con nuestros amigos de Universidad Tecnológica Boliviana. Ya lo sabes, viaja, aprende, transforma tu esfuerzo en éxito, licenciatura en cuatro años. La UTV, con 14 carreras a nivel profesional y la plataforma virtual y tecnológica más amigable que existe en el mercado. Universidad Tecnológica Boliviana, con las inscripciones abiertas para gestión 1-2023. Apúrate, inscríbete, Universidad Tecnológica Boliviana. Córtense y retornamos con más. Cuando mi papá empezó todo esto, venir acá era apartarse del mundo, era solo silencio. Hoy ya no es así. Desde aquí tengo el mundo en mis manos. Vive tu libertad donde sea que estés. Con sube, nunca estás lejos. Sube al satélite, sube al futuro. Esto es la empresa que está realizada por la APT. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook, la moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. Tenía que estar aquí los doctores. Han tenido inconvenientes de cirugía de último momento, pero tal vez van a llegar. Os meto todo el atrevimiento, la molestia con la autorización de todos. que podamos iniciar esta reunión, dada la circunstancia y la importancia del trascendental que está pasando en nuestro club. Entonces, nosotros como hinchas, está claro para todos nosotros, que no vamos a aguantar ni una más de estos malos dirigentes. Así como lo hemos apoyado, personalmente yo también lo he apoyado, como todos ustedes. Hoy día vamos a lanzar una voz de repudio para este masqueroso y pésimo y mal dirigente. Lo descartamos y feliz. ¡Fuera la mayoría de las malas, fueras para mi soledad, la soledad de tus malas, a ver si te das cuenta, que no te pierdas, para mi soledad. Voy a pasar la palabra a otro compañero también, que es de otros grupos del WhatsApp, que se manifieste, por favor. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que han hecho el esfuerzo de venir. No somos tal vez los que quisiéramos, hemos estado tratando de generar y juntar mucha más gente, pero... Somos los que tenemos huevos, los huevos bien puestos para ir ahora a pedir la denuncia de Gary Soria, carajo. ¿Cómo? 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 Como propuesta, a ver compañeros, como propuesta, como propuesta, como propuesta, les quiero hacer una propuesta, a ver, a ver, silencio por favor, silencio por favor. Y en algunos casos también, vándalos y demás, por las expresiones de protesta que han tenido en las últimas semanas, yo les propongo que hagamos una marcha sin desmanes, sin vandalismo ni nada, hacia donde vive el señor Gary Soria en este momento. Marcha pacífica, a exigirle la denuncia en este momento. Tenemos una carta ya redactada para que la firme en este momento. Por este lado, por favor, silencio por favor. También quisiéramos, si alguien quiere pronunciarse, también, por favor, pronúnciense. Otra cosa es que no quiero perder esta oportunidad, y lo voy a decir delante de las cámaras, con el mayor de los corajes, te voy a decir a ti, Víctor Hugo Pérez, delincuente, no vas a mandar a nuestro club a la tierra. Hoy te vas a ir, porque Cochabamba se respeta, esta tierra se respeta. Cochabamba, tierra de guerreros. Cochabamba, tierra de guerreros, decía, esta tierra se respeta, el hincha, bastante sulfírico con la situación que está pasando, ¿no? Es una situación complicada la cual vive Bill Stermann, esto fue ayer en Cochabamba, en una especie de mitin que hicieron los hinchas, como escuchamos, se fueron incluso en manifestación pasiva, tranquila, pero obviamente coreando, que se vaya Gary Soria y todo eso. Y bueno, pues hoy por hoy los hinchas amenazan mucho el hecho de que van a empezar a hacer acciones hasta que el presidente Bill Stermann termine renunciando a lo que es justamente... Sí, pero también, Tanque, es importante que muchas veces tratan ellos de hacer notar, de subrayar de que todo es pacífico, ¿no? Ellos se dan cuenta de que al final si hacen cosas, digamos, que puede malestar a otra gente, no sé, vecindad, otras personas, también ellos quedan mal ante la situación. Entonces están tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Sí, hacer notar todo lo que les molesta, sí tratar de presionar a que Gary Soria deje el club de Bill Stermann, pero tratan de hacer las cosas pacíficas, vamos por la casa de él, pero hagámoslo pacíficamente. O sea, me parece que es algo también inteligente porque muchas veces no piensas en esas cosas y después terminas dando vuelta a la historia, ¿no? Quedas mal ante la situación. Los escuadrones unidos han sacado comunicados desde ayer sobre el tema de Bill Stermann, a ver, veamos esta imagen inmediatamente de la cual se han expresado las barras asociadas, podemos decir, de Bill Stermann de Cochamba. Esta es la imagen, por ejemplo, que han puesto los burkas en las redes sociales también, veamos la imagen inmediatamente de lo que justamente ha acontecido, ¿eh? Escobar, 12 prácticamente publicaciones que han hecho los burkas, la número 6, por favor, señor director, suéltela, por favor, inmediatamente, para que podamos dar lectura a lo que justamente expresaron en lo que es, bueno, pues, este mitín también y después en las redes sociales. Esto expresaron los burkas. Los burkas, la página oficial de la barra hablaba de Bill Stermann, decía, primero el club, mañana queremos tus renuncias, cuadrones unidos, lo colocaban a través de las redes sociales, ya ese pedido que se hace reiterativo por el pedido de la renuncia de Gary Soria, y también que termina reflejando lo que va mostrando hoy por hoy lo que es la actualidad de Bill Stermann, que ya el hincha, los que lo pusieron a Gary Soria, se terminaron cansando totalmente de las falsas promesas. Así es, esto tiene una continuación, ¿verdad? Donde incluso los hinchas del equipo de Bill Stermann hicieron una carta, que allí la vemos justamente, bueno, esta es la carta, es por favor, la continuación de este voiceover, esta es la carta de uno de los dirigentes y un vicepresidente que terminó renunciando a su cargo, y en esta carta, evidentemente, muestra su molestia con la actual presidencia del equipo de Bill Stermann, y es el primer vicepresidente, si hoy por hoy Gary Soria renunciara, él tendría que haber asumido la presidencia, pero decide marcharse, Escobar. Sí, se llama el chaco. Y entonces ahí sí habría una posibilidad, no una posibilidad, me imagino que Sergillo dice, bueno, acá vuelvo, acá estoy. Bueno, lo que ha pasado en el tema de Bill Stermann es insólito, en la jornada de ayer, porque incluso la misma página de Facebook le ha pedido la renuncia al señor Gary Soria, la misma página oficial de Bill Stermann, como lo estamos viendo, le ha pedido justamente la renuncia a Lucho Escobar. Exactamente, la página oficial decía lo siguiente, Gary Soria, ahora no solo borras comentarios de tus hinchas llorando, diciendo que son cuentas falsas, o no son verdaderos hinchas, sino publicaciones mías. Te lo pediré amablemente, sin gritarte, renuncia por favor, hashtag fuera Gary. Y esto es real, esta es la página oficial, que ahí está verificada del equipo de Bill Stermann, a lo cual Víctor Hugo Pérez termina respondiendo, el asesor jurídico, esto que dice ahí. La página del club de Bill Stermann fue utilizada por un anterior administrador y se está trabajando para recuperarla. Cualquier publicación en ella no responde a la institución del club, dice. A la institucionalidad. Antes había hecho otra publicación, la cual fue borrada justamente, que es... ...del club tuviste respeto, le dicen a Gary Soria, ¿no? Y la misma pide que renuncies por el bien de la institución, es lo que le expresa. Eso lo había borrado Gary Soria, o la gente que administra por ahí para Gary Soria lo que es la página. Y esto no es alguien que tenía la contraseña ni nada, esto es alguien que está cansado de todo lo que está pasando, y decidió utilizar su trabajo, las redes sociales oficiales del club, para mandar estas dos publicaciones. Sí, puede ser, son muchas cosas, pero sí la gente que está en Bisterman está bastante molesta porque hay deudas de por medio y seguramente actitudes, ¿no? Todo lo interno que pasa, que quizás uno no lo sabe a detalle, pero está claro de que hay un alto porcentaje de personas que no lo quieren a Gary Soria, que esté ahí y tampoco lo quieren como personas. Ahora, ¿por qué Gary Soria no se va? A ver, le preguntaron ayer en una nota, con tanto problema, hay dinero para pagar, no hay dinero, ¿qué es lo que expresó el presidente de Bisterman que hoy por hoy, sin duda alguna, debe estar más escondido en Cochabamba, que cualquier otro hombre por ahí de lo que es el país? Bueno, nosotros ya les trajimos hoy un dinero que les iba a servir, dos mil dólares por persona, y que... Que los más cansan, ¿no, Gary? Se les debe mucho más. Claro, no, pero de algunos cubre la mitad, de otros incluso mucho más de la mitad, Entonces, creemos que, bueno, ellos no quisieron esperar, quieren un sueldo completo, y nosotros les dijimos en los próximos días les vamos a completar, pero no nos parece acertado el tema de parar, hacer paro por este tema, que, bueno, muchas veces no se les ha pagado tanto tiempo y nunca hicieron nada, ahora no quieren esperar días para que se les pague un sueldo, ¿no? Si no hay plata, ¿por qué nos denuncias? Te lo pregunto y te lo digo bien. ¿No has pensado por...? ¿No crees que es mejor alejarse en esta situación? No, no es que no hay plata, sino que nosotros tenemos destinados recursos para ciertas fechas, y, bueno, como le digo, o sea, son situaciones un poquito más capricho de algunos jugadores, entonces creemos que eso nosotros internamente lo vamos a solucionar. No, no, no puede ser que 12 meses te deben 10, 11, y sea capricho de algunos jugadores, ¿no? Lo que dice Gaby Soria es realmente llamativo porque dice, les hemos querido dar a 2 mil dólares a cada uno y quieren un sueldo completo, o sea, si te deben casi 11 meses de sueldo, 10 meses de sueldo, 8 meses de sueldo, obviamente quieres que si quieres que te pague uno completo para poder empezar a pagar tus deudas, todo lo que te prestaste y tantas cosas, ¿no? Sí, no, más bien no debería tener cara para declarar y hablar sobre el tema, ¿no? Porque si tú prometiste algo, te haces cargo de algo, es para tener eso al día, ¿no? Inclusive un club tan grande como Visterman, ¿no? Nuestro colega de quienes tratamos la nota de dosis de fútbol le preguntó y fue claro, ¿no? Sí. Fue también macho el colega, le dijo, si no hay plata, ¿por qué no renuncias? A ver. Y le dijo, no es que no hay plata, estamos esperando pagos para ir cumpliendo y todo eso, pero ¿cuándo llegan esos pagos? A ver, lo que está esperando es que se termine de soltar el dinero de los derechos de televisación del último mes del año pasado y adelantar el de este año. Ahora, Visterman, tanto Gary Soria como Víctor Hugo Pérez están esperando que llegue el 20 de enero para tratar de salvar un poco la situación. Si bien no en lo económico, pero sí en lo institucional, con esa demanda que tienen en el TAS esperando el fallo que desconozca el Tribunal Superior de Apelaciones. 20 de enero es fecha fatídica porque ahí sale el fallo del TAS. Si Visterman no ha perdido los puntos, tendrán ese aire más para decir no perdimos nada. Si ha perdido los puntos, olvídese, creo que se tiene que ir Gary Soria y Víctor Hugo Pérez. Pero esta nota que viene es llamativa. Ya, uno dirá a los jugadores se les debe, son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 dólares, lo que sea. Pero que se le deba a la portera. De a 2.000 bolivianos gana la portera en Visterman, del complejo de la Luna de la Lalla. A veces uno se olvida, digamos, de las personas que, claro, tratas de estar al día con lo que es, todo lo que es jugadores, todo eso que te parece importante, imprescindible y todo eso. Pero a veces estas personas que son tan necesarias y que realmente necesitan un ingreso que te parece tan bajo y que no lo pagues, es algo que... Pero además no paga ni la luz ni el lado a Visterman, tiene una deuda grande con el tema de la electricidad. 2.000 bolivianos debe justamente a la portera. Seis meses, justamente los seis meses que Gari Soria está al mando de Visterman, es lo que se le debe a la portera. Se expresó hasta con lágrimas la señora. Esta jornada, escuchemos. Me ha pagado. Seis meses me tienen a mí, no me ha pagado. Esos 2.000 se me pagan, me pagan, ¿no? Lo que hago de la periodo, que se llama telepieza, de la portería, no sé. ¿De qué me pagarán por 2.000 se me pagan? Eso, ¿qué me va a aguantar? Sí, la gente, la hincha, claro, me quiere, pues. Pero esa gente, dirigentes, aquí cuando ingresa a dirigentes, no sé. Esos, esos muchos miramientos. Vos no pagas los, vos no pagas de agua. Eso dice, ¿cuántos siempre yo gasto agua? Agua también, me compro, de aguatero me compro. Pero ellos dicen, así dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo soy solita donde ir? También lo veo. Yo necesito, es que no, ¿cómo no me paga? Esa plata no me alcanza para nada. Quiero hacerme, hacerme mi casita. No, me siento chiquitito, me he comprado. Pero eso para mí, necesito plata para hacer, hacer. Por eso estoy mirando su cara de aquel agente, ¿no? Tontando, o mi gajo. Tanto, o mi gajo, me estoy aguantando. ¿Yo qué puedo hacer? Decía, ¿no? Antes decía, voy a mejorar, no va a ser así. Más me decía, peor o peor. Ellos decían, voy a mejorar, voy a mejorar, nomás decía. Pero nunca mejoran. ¿Cómo voy a mejorar si no pagan a los chicos? Más me están votando a los chicos. Aunque me pueden retirarme, pero necesito plata. Pero no hay plata. ¿De dónde voy a reponer los platos? Esa gente no me ha dicho nada. Callada nomás está. Callada nomás. Yo pienso que me puede retirarme, pero que yo necesito mi arreglo. No tantos años que estoy aquí. Eso necesito. En 2007 me he entrado yo aquí. Yo he hecho la cancha. La cancha, he hecho tanto hierba, le he sacado. Le he hecho poner solamente me. Emaura me ha ayudado. No he puesto solo todo, pero después rigando le he hecho prender el pasto. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook. La moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios. Y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. Cuando mi papá empezó todo esto, venir acá era apartarse del mundo. Era solo silencio. Hoy ya no es así. Desde aquí, tengo el mundo en mis manos. Vive tu libertad donde sea que estés. Con SUBE, nunca estás lejos. Sube al satélite, sube al futuro. Último bloque de Máquina de Deportes por DTV Televisión. Mientras Wirtelman está cada vez hundiéndose como un barco. Su clásico rival en Cochabamba. Tiene una economía tranquila, estable, no se ha excedido mucho nunca. No consigue grandes cosas, Aurora. Es más, hoy por hoy no está ni siquiera en un torneo internacional. Pero el señor Cornejo, a lo que nadie le puede negar, es que ha sabido manejar un poquito la economía del equipo del pueblo sin mandarlo al descenso y tampoco saliendo campeón ni consiguiendo grandes logros. Lo tiene ahí, como se dice, estable, podemos decir. Y creo que tampoco se desespera, digamos, por contrataciones. Se esperan tranquilamente. También han tenido sus, no sé si decir sus chascos, pero estoy tratando de acordarme el nombre del jugador. Brian Sarmiento. Brian Sarmiento. Sarmiento, Maxi Lugo. Es que yo de verdad, que inconscientemente lo bloqueé porque dije, este señor vino a hacer fiesta. Creo que es una de las cosas que les sentó y dijeron, bueno. Pero bueno, lo de Brian Sarmiento fue, por ahí ese paréntesis, ¿no? Hoy ha fichado un jugador de selección boliviana el equipo del pueblo. Algunos decían primero, va a estar en Bolívar. Que se lo pelearon los dos grandes. No sé si se lo pelearon, pero la gente decía, va a estar en Bolívar, va a estar en Die Stronger. No, Die Stronger, Die Stronger. No, no es Die Stronger. Y dijeron, ¿qué va a pasar con este jugador? Y de repente, ¡tum! La bienvenida. Así es, apareció y vemos la imagen, Rodrigo Ramallo, presentado oficialmente por el equipo del pueblo. De esta manera lo presentaron, anunciaron primero una bomba, ¿no? Sí, generaron expectativa. Una sorpresa para nuestros hinchas, generaron expectativa. Y después ya pusieron, bienvenido Rodrigo Ramallo, que va a continuar su carrera en el equipo del pueblo. Es bomba, en sentido de que tú no lo relacionabas con, realmente con Aurora, ahora, si se hizo la negociación, o se hizo demasiado rápido, o realmente lo tenía muy secreto, podríamos decir, ¿no? Sí, no, pero además, teniendo en cuenta lo que venía fichando Aurora, Ramallo es un bombazo que le termina de romper dentro del mercado de Aurora, y termina generando mucha expectativa y sorpresa, que el hincha se ilusiona con este Ramallo, porque venía de un muy buen nivel en el RDI, siendo capitán. Exactamente, me parece muy bien, entonces, Ramallo, que va a continuar en el equipo del pueblo, en lo que es este 20-23, después de haber tenido por ahí el chance de fichar por 10 tronjes, quizás no llegaron a un buen acuerdo económico, ¿había o no el ofrecimiento de Bolívar? No lo sabemos, el jugador dijo que sí, por ahí Bolívar dijo que no, y también algún club del interior en Santa Cruz se lo habría estado por ahí observando, pero al final terminó fichando para Aurora. Para finalizar en lo que es esta jornada, vamos a esta imagen, porque Oriente Petrolero, tengo que aprovechar la gestión de Oriente Petrolero, quien le consigue los partidos amistosos, primero los partidos en Chile, con transmisión televisiva, jugando frente a LUCATOLICA, frente al Numblense, hoy por hoy es el invitado especial de la noche azulgrana. Martins va a enfrentar al equipo de sus amores, en Paraguay será este fin de semana, en la nueva olla, ahí se va a jugar este partido, el sábado 21, Escobar. Sí, exactamente, el sábado 21 se va a enfrentar, y Oriente Petrolero a Cerro Porteño, precios accesibles para que la gente pueda ir en el canje de entradas, y un partido que va a tener un condimento especial para Oriente Petrolero, porque en esta pretemporada no pudo ganar ningún partido, y ganarle a Cerro Porteño sería dar un golpe sobre la mesa, para decir acá estamos. Muy complicado, pero qué buenos partidos que hizo. Está complicado, ¿no? Pero igual de todas maneras, muy válido el partido, muy bien para poder medir y poder corregir muchas cosas. Además que todos de Oriente se han televisado, este también se va a televisar, son con rivales importantes, incluso el que por ahí fue con el recién ascendido Grama Moré, se televisó, o bueno, se transmitió por la página oficial. Hay que ver cuántos hinchas se van hasta allá. Hay que ver, está cerquita. Sí. Para verlo a Martins. Claro. Seguramente no sé. Pero el hincha quiere ver a su equipo, obviamente, quiere ver a sus jugadores, más allá de poder ver también a Cerro Porteño, Martins y todo eso. Así es. Bueno, momento final de esta Máquina de Deportes en esta jornada. Mañana, adiós mediante, estamos con todos ustedes a las 12 en punto con Máquina de Deportes Noticias, aquí por DTV. Sandra, muchas gracias como siempre. Hasta mañana, un gusto que tengas. Mucho, Escobar, muchas gracias. Nos vemos. Chao, que la pase muy bien. Nos reencontramos en otro momento con más Máquina de Deportes por DTV Televisión. Máquina de Deportes.